Negro, sin color, camino, mister no ¿Dónde? Negativo, gato, tigreño, avieso, haciago Gótica, golondrina, atasco, ¿hacia quién? Dolor de dudas, intrusivos pensamientos, sé Temores, quemaduras, vida puta dura, es Mister no sé quién, negro todo apagao Punto del que parto, limitado, de control guardao Final pasado, descontrol, mundanal atascao Tuerce botas, de lluvia, gotas mojao Capucha, escucha, el Tao Te Ching Dao, crédito se ha acabao, chao, lao, tse, no sé quién Confuso camino, deméritos, confucionismo Ante la realidad, soy probable Asombrosa, silueta, sombreada, dubitable Murciélago volátil, vampiresco El greco, claro, oscuro, caravallo, detectivesco Ocaro, Da Vinci, Leonardo, actuando, DiCaprio Tocado, hundido, barco, caronte, barquero Gobierna, góndola, infernal, inferno, caldero de tarón Burgui me acompaña, hombre de hojalata, león Esparta pájaros y el perro de Dorothy Tototo, es un cuento y hay jeans O catas grandes que te comes como los de Gin Dessin embutidos, imbuido en esto asento tiniebla Brujos, novatos, Ichihiro Gatos embrujados como el de Sabrina Piper, Prue, Phoebe Uive, caballero, lonzo, quijano y escudero En todo camino no hay más personaje reconocido Cuando se cruza, tal vez los rezagados Partida concluida, día de muerte concretado Leyenda personal, libros de historia quemados Sin el fuego eterno apoyar dao No sabemos que hay al otro lado Así que cuidaos, cuidaos Cuidaos hijos de puta Mister no sé quién